Yo creo que el avance de las tecnologías y el comportamiento social han ido a menudo más rápido que las políticas públicas. Y creo que la pandemia nos ha dejado un ejemplo muy elocuente de lo que estoy diciendo. Y eso significa, en consecuencia, que desde los poderes públicos lo que tenemos que hacer es cerrar con urgencia todas esas brechas. Creo que la Carta de Derechos Digitales es uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España. Nos estamos situando por primera vez a la vanguardia en Europa de un gran debate que se está abriendo ya y se va a abrir, sin duda alguna, a lo largo de los próximos meses y años con particular intensidad desde el punto de vista también político. No se trata, por tanto, y aquí se ha dicho, de regular sofisticadas cuestiones tecnológicas, como bien comentaba la catedrática de derecho constitucional, que probablemente caigamos en una suerte de abstracción que impida a la ciudadanía conocer y reconocer el impacto y la profundidad de lo que hoy estamos iniciando, desde el punto de vista formal, sino de proteger los derechos. De defender los derechos de la ciudadanía, de reconocer y ampliar otros. No estamos solamente reaccionando, sino también ampliando y ensanchando los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y eso yo creo que es propio de todo Gobierno que se precie como progresista, y al menos esa es una de las señas de identidad que, lógicamente, nosotros tratamos de imprimir a toda la acción política que ponemos en marcha. Proteger derechos de los ciudadanos en esta era del Internet, de la inteligencia artificial, que evidentemente presenta vulnerabilidades nuevas y de extrema gravedad. En definitiva, necesitamos unas reglas justas para poder convivir en una nueva realidad digital, garantizando en todo momento el carácter humano de la transformación tecnológica. Debemos ser capaces de poner límites, de regular éticamente, me gustaría sobrallar esta palabra, la ética, cualquier interacción social que ponga en riesgo los derechos fundamentales que durante largas décadas nos ha costado tanto conquistar. España, en consecuencia, con este ejercicio se sitúa a la vanguardia internacional, quiero ponerlo en valor, nos situamos a la vanguardia internacional en la protección de derechos de la ciudadanía, y esta carta señala el camino por el que debemos transitar.